Le pregunté a una estrella ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha ido? Esa mujer tan bella Que me lleva siempre Hasta el paraíso Y le conté a la luna Que sin su amor Ya no es lo mismo Porque mi vida toda Corre peligro Está en mi loco ¿Cómo olvidar a esa mujer? ¿Cómo olvidarla? Ya sus caricias y sus besos Me hacen falta ¿Cómo olvidar a esa mujer? ¿Cómo olvidarla? Quiero saber si va a volver Si hay esperanza ¿Ya para qué? Quiero la vida ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Quiero la vida Si ella se fue ¿Ya para qué? Quiero la vida ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Quiero la vida Me pregunté a una estrella ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha ido? Esa mujer tan bella Que me lleva siempre Hasta el paraíso Y le conté a la luna Que sin su amor Ya no es lo mismo Porque mi vida toda Corre peligro Está en un hilo ¿Cómo olvidar a esa mujer? ¿Cómo olvidarla? Ya sus caricias y sus besos Me hacen falta ¿Cómo olvidar a esa mujer? ¿Cómo olvidarla? Quiero saber si va a volver Si hay esperanza ¿Ya para qué? Quiero la vida ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Quiero la vida Si ella se fue ¿Ya para qué? Quiero la vida ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Quiero la vida Si ella se fue ¿Ya para qué? Gracias por ver el video.